Próspero año y felicidad, como decíamos también y como se escuchaba en esa canción. Bueno, en Murcia Conecta se han adelantado los Reyes Magos porque nos han traído la visita de nuestra psicóloga favorita, sin desprestigiar a nadie, Magda Alfahual, después de haber sido mamá de una preciosa niña que se llama Carmen. ¿Cómo estás, Magda? Muy buenas. Buenas tardes, Fran. Pues muy bien, con falta de sueño, pero bien. ¿Te has sentado muy bien, Héctor es el Madre? Muchas gracias. Muy guapa, muy renovada, pero ya estás con nosotros otra vez. Otra vez, sí. Vamos a hablar de algo que nos afecta a todos en estas fechas y hablamos también de la llegada de los Reyes Magos. Hay niños, pues, en un 80% que reciben cinco regalos o más durante estas Navidades. Están muy bien los regalos de Reyes, de Papá Noel, porque tenemos toda la ilusión y están ahí, pero luego algunos familiares se dedican también a regalar más cosas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se le llama ese fenómeno cuando el niño recibe más regalos, a lo mejor, de los que necesita o de los que tiene que tener? Sí, bueno, esta conducta de inundar a los niños con regalos es lo que hace que sea el síndrome del niño hiperregalado, que define la tendencia a compensar con regalos, con un exceso de regalos, el tiempo que los papás y las mamás no pueden pasar con sus niños. Lo que hace, bueno, pues que los niños se vuelvan caprichosos, egocéntricos, egoístas, no valoren el regalo y se vuelvan muy materialistas. Lo primero es la carta, que los niños siempre escriben con muchísima ilusión, lógicamente. A veces los Reyes nos pueden traer lo que hemos pedido, otras veces no, pero el papá al final es el transmisor del mensaje de los Reyes Magos y tiene que hacérselo saber al niño, ¿no? ¿Cómo se escribe una carta de Reyes Magos? Porque a veces es muy extensa, ¿no?, por parte de los niños. Exactamente, ese es el problema, que las cartas son muy extensas, es habitual encontrarnos los catálogos de juguetes llenos de cruces que los niños piden de juguetes y hay que hacer entender a estos niños que la carta de los Reyes Magos no es una lista de la compra y que deben poner en esa carta aquello que más ilusión le hace para que le traigan los Reyes Magos. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues diciéndoles que pongan tres o cuatro cosas, no vaya a ser que los Reyes Magos se cansen de leer, o diciéndoles que no pidan mucho por si acaso, dejan sin juguetes a otros niños. Son maneras de gestionar esa carta de los Reyes Magos, que es que hay que hacerla, bueno, pues con criterio y con sentido común, por supuesto. ¿Qué consecuencias puede tener, no?, que un niño esté hiperregalado, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Bueno, pues las consecuencias más a corto y a largo plazo de esa masificación de regalos en niños es que, bueno, que tengan unos bajos niveles de tolerancia a la frustración, como los colmamos de gratificaciones, de regalos. Ellos piensan que son merecedores de todo, se vuelven muy egocéntricos, muy egoístas, y al final, pues no desarrollan esa capacidad para lidiar con los reveses de la vida y tolerar la frustración, algo que es muy importante para la vida de adulto y posterior. Muchísimas veces no conseguimos lo que queremos y es precisamente por estas cosas por lo que los niños no desarrollan esa tolerancia a la frustración. Luego los sobreestimulamos, es decir, les regalamos tantísimas cosas que al final no tienen tiempo para poder atender a todas y terminan jugando con uno o dos juguetes y el resto terminan olvidándolos o desaprovechándolos. También limita muchísimo la fantasía, ya no propicia ese juego simbólico en el que el niño se imagina que la pinza de la ropa es un cochecito, o ese cartón grande, esa caja de tele es un castillo, una fortaleza. No tenemos que olvidar que los niños tienen la capacidad de jugar sin juguetes y esto tenemos que seguir fomentándolo. Por supuesto, y se nos pierden la ilusión porque además es que se aburren. Y bueno, tampoco abren el primer regalo con muchísimo énfasis, con muchísima ilusión, pero ya el decimoquinto ya no lo abren con tanta ilusión y terminan por no valorar los regalos. Y lo peor es que desarrollan antivalores o valores negativos, por los cuales no valoran que la gente que les ha regalado, bueno, pues ha hecho un esfuerzo por darle ese regalo, van valorando más lo material con arreglo a cuánto cuesta, al precio y no al sentimentalismo que implica hacer un regalo. Entonces, bueno, pues demasiados regalos. Al final lo que hacen es desvirtuar el sentido de estas fiestas y además cargarnos los valores educativos que les damos a lo largo de un año. Hemos salido a la calle a preguntarle a los murcianos para saber cuántos regalos van a traer los reyes a sus hijos. Y esto es lo que nos han dicho. Lo que pasa es que como regalan en casa de los padres, regalan en todas partes, al final se acumula. Soy de los que dicen que no hay que regalar tanto, pero al final acabo regalando mucho. Yo suelo recibir mucho regalo externo, entonces intentamos un poquito, pues eso, pausarlo e incluso algunos guardar y ya aparecerán. Yo intento regalar lo menos posible, la verdad. Y no me enfado si no me regalan nada. A nosotros en casa, pues, ¿qué quieres? Un regalo pide uno, el que tú quieras, y seguro que Papá Noel te trae ese, pero más de eso, vamos, intentamos que no. A ver, luego me gusta, la verdad, porque es bonito cuando abren tantos, pero no, tenemos que poner un poco de atención en eso. Para aquí ahora también muchos regalos. Poquitos regalos. Que va, al segundo día los tienes tirados. Procuro hacer regalos yo misma, en plan, hechos por mí, para que luego la persona además lo aprecie mucho más, ¿no? He intentado siempre que sean, bueno, dos o tres regalitos por cabeza, pero sin pasarte. Alguno que otro, pero no, intentaré no pasarme, que al final uno siempre le pasa. Siempre he procurado regalar cosas que le sean, aunque no les guste, porque es que es verdad, yo tengo un sobrino que no le gustaba, pero es lo que hay. Y para que esto no pase, Magda Fawad nos va a dar la regla de los cuatro regalos para Reyes, o cinco, uno más. Magda, todo tuyo, que la gente apunte en casa. Exactamente, gracias. Bueno, voy a daros la regla de los cinco regalos para que este año le traigan a nuestros niños los Reyes Magos. Son cuatro, según los expertos, pero Murcia va a dar este año cinco reglas. La primera es regalar algo de ropa o calzado. Sería una excelente idea regalar unos pantalones, algo para que el niño lleve puesto encima pantalones, un jersey, unas botas. De esta manera, el niño cuando se ponga esta prenda va a tener un bonito recuerdo del Día de los Reyes Magos. Un segundo consejo sería regalar algo que realmente necesite. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues al niño darle, cubrirle una necesidad y además también que tenga un bonito recuerdo también de ese objeto que también le ha venido y que le han regalado los Reyes Magos. Otro consejo más sería algo para leer. Hay que fomentar los hábitos de lectura en nuestros niños. Estos hábitos de lectura se están perdiendo y hay que recuperarlos. Un cómic, un libro o un cuento puede ser recibido por nuestro niño, tanto o con más ilusión que cualquier juguete. Otro consejo sería regalarle esa cosa que más ilusión le hace. Y aquí puede entrar ese regalo o ese juguete que el niño ha escrito en su lista de los Reyes Magos y que le hace muchísima ilusión. Recordar que la lista de los Reyes Magos hay que enseñar a hacerla a los niños con criterio y con sentido común. Y por último, el equipo de Murcia Conecta quiere daros el consejo de que regaléis a vuestros hijos tiempo. Que les regaléis vuestro tiempo, que es lo más preciado, lo más barato y lo que al final más os va a costar. Porque al final, regalarle a los niños muchísimos juguetes puede mal acostumbrarlos, pero regalarle toneladas de tiempo, de amor y de cariño, al final lo que va a hacer es daros, que les deis un bonito regalo, no solamente para el Día de los Reyes, sino para el final, para toda su vida. Y hasta aquí los consejos de hoy. Y Frank, no le pidáis mucho a los Reyes. Que se corte muy bien Magda y que lo paséis en familia, que ha crecido mucho más todavía y el tiempo, que es muy importante. Bueno María, vamos a ver hacia dónde vamos, que queda poco tiempo en Murcia Conecta. Aquí también nos haría falta comprar un poquito de tiempo.